Oscar Leiva 2021 Historia del tenis numeral 14 Oscar Leiva 2021 Historia del tenis numeral 14 Guía deportiva Tenis Zeta a pato S Los jugadores deben usar zapatos deportivos que estén dentro de los Requerimientos para las diferentes superficies Los zapatos no deben Dañar la cancha más de lo esperado En el curso de un partido o entrena Miento En los torneos de césped natural Se deben utilizar zapatos especiales Para esta superficie, los cuales tienen Una suela de caucho con taches muy Pequeños que mejoran el agarre y Evitan lesiones 20 Reglamento Zeta a pato S Los jugadores deben usar zapatos Deportivos que estén dentro de los Requerimientos para las diferentes Superficies Los zapatos no deben Dañar la cancha más de lo esperado En el curso de un partido o entrena Miento En los torneos de césped natural Se deben utilizar zapatos especiales Para esta superficie, los cuales tienen Una suela de caucho con taches muy Pequeños que mejoran el agarre y Evitan lesiones 20 Reglamento Reglamento Númeral Oscar Leiva Númeral Ciudad Númeral Madrid Almohadilla Hispana Númeral Copa Davis Almohadilla Historia del Tenis Oscar Leiva Ciudad Oscar Leiva PP Spreaker Audio Madrid España htps2. Puntos Diagonal Diagonal Historia Del Tenis Punto Net htps2. Puntos Diagonal Diagonal Oscar Leiva Punto Com htps2. Puntos Diagonal Diagonal www.pinterburst.es Diagonal Oscar Barra Baja Leiva Barra Baja 2021 Barra Baja Madrid htps2. Puntos Diagonal Diagonal Twitter Punto Com Diagonal Oscar Leiva 2021 htps2. Diagonal Diagonal Oscar Leiva Madrid Ciudad Punto Tumblr Punto Com Diagonal Númeral Oscar Leiva Leiva Madrid Copa Davis Oscar Leiva 2021 Copa Davis Tenis Oscar Leiva Ciudad Oscar Leiva PP Spreaker Audio Madrid Madrid España Oscar Leiva Copa Davis Tenis Oscar Leiva Ciudad Oscar Leiva PP Spreaker Oscar Leiva Ciudad Audio Madrid Espana España Espana